Desde el pasado 10 de octubre, la educación pública colombiana se declaró en emergencia. 32 universidades de ese país están de paro para exigir mayor presupuesto al gobierno de Iván Duque, quien ha respondido a los reclamos de los estudiantes y de los profesores con que no hay dinero para el presupuesto que ellos piden. Los estudiantes colombianos han dejado las aulas para tomar las calles. Por miles, exigen al gobierno de Iván Duque más presupuesto para la educación pública, la cual denuncian está al borde del colapso. Universidades en ruina, se le deterioran las instalaciones de las instituciones públicas que refleja la falta de inversión. También fue una de las principales razones que motivó al paro nacional de las universidades públicas denunciando... De acuerdo a sus reclamos, la educación pública colombiana tiene un déficit de mil millones de dólares y requiere una inversión de casi cinco mil millones de dólares más para el mejoramiento de toda la infraestructura. Ante el tamaño de la exigencia de los universitarios, el presidente Iván Duque ha respondido que no hay dinero suficiente para complacer el presupuesto que piden estudiantes y profesores. Y yo sé la importancia que tiene seguir buscando más recursos. Yo sé las urgentes necesidades que hay en todo el país. Para dirimir el conflicto, el sector universitario y el gobierno se han sentado en una mesa de diálogo, de la cual no ha surgido un solo acuerdo en cuatro reuniones que han sostenido. Lo que se ha dicho es que todavía no hay un acuerdo, no hay negociación y continúa el paro de los estudiantes. Mientras tanto, el presidente colombiano ha puesto sobre la mesa una propuesta polémica que consiste en colocar una casilla voluntaria en la declaración de impuestos de los contribuyentes para dejar en el bolsillo de los colombianos el esfuerzo de sostener con donaciones a la educación pública.